Nuestro Salvador, el Rey del Mundo Jesús, siempre está con nosotros, pero es en estas fechas que recordamos su nacimiento en la Tierra. La Natividad empezó a conmemorarse a mediados del siglo IV. Se celebró por primera vez en Constantinopla en el año 379. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. La Avenida Bolívar estaba rotada de familias que llegan a apreciar los bellos nacimientos. Me encanta, me parece magnífico que hayan lugares donde podamos venir con los niños a disfrutar en familia. Bueno, para los niños, para que vengan a ver el nacimiento de Dios. Muy bien, para que nosotros nos hagamos de tomar fotos. Puedes venir con los niños, le incentivas en lo que es el nacimiento, la Navidad. Me encanta bastante la iniciativa. Los miembros de instituciones gubernamentales se han desbordado con esmero y dedicación a reconstruir la llegada de nuestro Creador con bellos nacimientos llenos de vida y luz. Aquí estamos trabajando con mucho amor y dedicación para nuestro pueblo que está pasando todos los días en esta celebración. Y aquí estamos un grupo de compañeros y compañeras trabajando casi cuatro días. Fue un trabajo bastante creativo, donde con los trabajadores nos pusimos de acuerdo en cómo iba a ser el esquema, el estilo del nacimiento. Y muy gustosamente el equipo de trabajo ha estado todo el día aquí dedicando horas enteras a elaborar este nacimiento. Jesús es una persona viva en nuestras tradiciones religiosas, en nuestra cultura, en nuestra espiritualidad, en nosotros mismos. Estos animales son animalitos nicaragüenses que los tenemos en nuestros campos y que con ellos son animales de trabajo que todos los días sirven para jalar el agua, para jalar la leña, para trasladarse de un lugar a otro y que los hemos tenido aquí en Managua. Realmente participamos de la mano con toda la familia nicaragüense, especialmente en estos días de unidad, de armonía, donde vemos a un pueblo, a toda la familia nicaragüense cristiana, donde juntos, en estos días nos juntamos para disfrutar con alegría, con entusiasmo y recordar el nacimiento de Jesús. La avenida Bolívar se ha transformado en una velén nicaragüense, donde se respira el aire navideño y la alegría de los nicaragüenses porque se ha retomado una tradición que se había perdido. Oscar Tapia, lo que se vive.